Señores, pues acaba de terminar el evento de la noche UFC 274 y pues bueno, fue una noche de muchos sentimientos encontrados una noche de decepciones, una noche de tristezas, una noche incluso de enojo y una noche de alegría, y bueno, vamos a una por una Empezamos con Cowboy Cerrone, quien tuvo que ser retirado de la pelea de la cartelera, ya que bueno, al parecer, lo que comenta Anna White es que comió algo en la noche o algo durante el día, que le hizo daño y pues bueno, se enfermó y la comisión no lo dejó participar, así que su pelea contra Joel Osson fue cancelada justo el día de hoy, entonces pues bueno, fue muy lamentable Nos vamos con otra pelea, otra pelea también de veteranos y una leyenda de las artes marciales mixtas, Obin Sanprux contra Shogun Rua o gana Obin Sanprux por medio de una decisión, si mal no recuerdo, fue dividida y pues bueno, chingado, yo aquí iba con Shogun Rua, lamentable, este pues bueno no se sabe aún su estatus, si es que va a seguir peleando o no, pero bueno, vamos a esperar algo de noticias para estos dos peleadores Noche triste y noche feliz gana Michael Chandler por medio de knockout, un tremendo knockout contra Tony Ferguson, le conecta una patada frontal directo a la quejada y lo manda a dormir y pues bueno, chingado, aquí yo mi corazón siempre estuvo con Tony Ferguson pero bueno, también me da mucho gusto que Michael Chandler haya ganado, a pesar de haber sido un round número uno, bastante cardíaco y yo creo que ese fue para Tony Ferguson, entró Michael Chandler con todo en el segundo round y bueno, me conecta a Tony Ferguson con este hermoso knockout, mandándolo dormir y bueno, probablemente siendo el knockout de incluso del año así que felicidades para Michael Chandler y que mal por Tony Ferguson que lo mandaron directamente al hospital para checarlo, vamos a ver que pasa y bueno, la pelea coestelar de la noche Carla Esparza contra Ronda Mayunas Carla Esparza derrota una vez más a Ronda Mayunas, hay una nueva campeona del peso paja y pues bueno fue una pelea aburrida y vaya que yo soy fan del grappling y del wrestling pero bueno, teníamos a una campeona que no quería entrar al wrestling contra Carla Esparza y al igual teníamos una Carla Esparza que no quiso entrar al striking contra Ronda Mayunas y bueno, fue muy lamentable pero bueno, se vio un poco más por parte de Carla Esparza, la pelea más aburrida que he visto, la verdad La pelea estelar de la noche señores Charles Oliveira se impone ante el mejor striker de la división, ante Justin Gage se pone a boxear contra él y se da al 1 y 1, casi lo noquea Charles Oliveira a Justin y al final, bueno, le monta la espalda lo toma con un hermoso rear naked choke y ahí se terminó, tenemos prácticamente un campeón sin corona demostrando una vez más por qué es el mejor de la división manda a llamar a Conor McGregor y pues bueno, vamos a esperar a tener noticias, a ver qué sigue para este peleador que sin duda va a recuperar su cinturón Saludos mi raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!